Ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saluditos de parte de Titi, Tigre 13, el original, o hay otro, y de Pequena Traviesa de Puro Calitos, miren nos van a regalar una botella aquí a Zahel, y con Rubén, aquí ahorita nos va, ahorita nos van a grabar a los 13, espérenme, para hacerle promoción al tequila. Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos con Rubén y a Zahel, nos van a regalar una botellita de tequila con la Pequena Traviesa y el Tigre 13, gracias. De la Reserva de la Casa Verde, Añejito, que buen regalo está haciendo, aquí le estamos vendiendo 650 barros cada botellita, Añejo, Casa Verde, un buen regalo que le obsequie aquí a nuestro amigo Titi, Tigre 13, ahí otro. No, no, hay, miren nomás, la que me acaban de regalar, gracias, gracias por el detalle, gracias Rubén. Y ahí les va, les va a presumir algo, este es como el reloj de tierra, pero este es el reloj de tequila, ahí hay que saberlo llenar y saberlo tomar. Ahí está, no, pues gracias, gracias por el detalle, gracias, gracias, muchas gracias por la botella, gracias, 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 si vengan a comprar sus botellitas, 650 aquí por Rubén, 650 barata. En la Casa Verde también, en la Casa Verde también, muchas gracias, y por la mini, gracias, 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 saludos, Tigre 13, Pequena Traviesa, de puro calito, bye.